Estas para todas las viejas que son re pedes madrosas Que no les importa nada cuando andan aceleradas No importa quien las critiquen, les vale y se van de parranza Unas son re parranderas que les encanta la sidiada Unas quieren puro remi, otras quieren su bucana No se que las chulas saben que aquí no les falta nada Y ya para divertirse se van bien arregladas Hay que chulas bebé con botacito y tejana Y las que me vuelven locos son las que traen casi nada Y esta va para todas esas viejas desmadrosas Nomás inviten mamacitas ¡Aaah! 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 Estas para todas las viejas que siempre andan en ambiente Consiguen lo que ellas quieren, les cueste lo que les cueste Que bolitas hacen sus jales, por eso siempre traen billetes Siempre andan malandrimeando, crucen por el mundo a par Troconas bien equipadas, porque algo puede fallar Estas viejas son de arranque, pues no se saben rajar Si oyen que mueren de llanta, cayó la hora de piciar Sóbanle a los malandrines y empiecen a gritar Pa' que todo mundo diga Ahí van las viejas desmadrosas ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.